El 5 de marzo de 2004, en sesión extraordinaria del Consejo Universitario, se acordó un cambio trascendental para la vida universitaria de nuestro campus. Al ser otorgado el rango y denominación de Facultad de Estudios Superiores, adquirimos un estatus que nos llena de orgullo y realza la identidad de nuestros egresados. Es un día histórico, después de muchos años de trabajo académico, de mucho esfuerzo, de muchas evaluaciones, finalmente le decimos adiós a la ENEP Acatlán y le damos la bienvenida a la FES Acatlán Lloro, que es una página muy importante en la vida de la universidad y ciertamente histórica en la vida de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. ¡Felicidades! Hoy la Facultad de Estudios Superiores Acatlán se enorgullece de entregar a México una generación más de profesionistas comprometidos con su sociedad. ¡Felicidades compañeros! Para mí, egresar de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán es motivo de satisfacción, de orgullo y sobre todo un compromiso grande con la sociedad y sobre todo con los maestros que me han formado y me han inculcado muchos conocimientos. Estoy orgullosa de haber logrado tantas cosas, de haber sacado muchas cosas buenas de mí, de haber aprendido de mis errores, de mis maestros, de mis compañeros. Por un lado se siente aquella nostalgia de dejar esta escuela, pero también podemos pensar que no se deja, sino que al contrario, se va a seguir y pues vamos a seguir en vínculo con la UNAM, retribuyéndole lo que nos ha dado. Esta institución se caracteriza por tener una de las carreras que no se encuentran en ninguna otra institución, así que siento un gran orgullo de haber egresado de esta institución. Hay muy buen material, tanto a alumnos como a profesores, yo creo que es una gran escuela y estoy muy orgullosa de salir de ella. El egresar de la FESA Catlán es para mí un orgullo enorme. Creo que es una de las instituciones que más ha dado a la UNAM. O sea, aunque somos relativamente jóvenes en pertenecer a la UNAM, creo que hemos dado muchas satisfacciones a nuestra máxima casa de estudios. El privilegio de pertenecer a la máxima casa de estudios genera en nosotros el sentimiento de nobleza que eleva el espíritu universitario. No cualquiera entra a la UNAM, que es una de las casas más importantes de México y la principal de América Latina. Me siento muy orgullosa de estar aquí y de salir de aquí, porque no cualquiera entra y no cualquiera sale. Muy orgullosa, porque es la casa de estudios que me permitió estudiar una licenciatura y que da muchas oportunidades para seguir estudiando. Me gusta la forma en que nos enseñan dentro de la UNAM. Igualmente en la FESA Catlán tenemos grandes profesores y hemos aprendido muchas cosas de cada uno de ellos. Una de las instituciones más prestigiadas, no de gratis, es la máxima casa de estudios y pues todo un orgullo pertenecer a la universidad. El esfuerzo y la dedicación diaria van creando los argumentos que acreditan solo a aquellos que merecen el reconocimiento de la pertenencia a una generación. Contento también a la vez porque de alguna forma u otra los alumnos hacen grande a la escuela también y poco a poco se va consolidando esa jerarquía que tiene la escuela. Agradecer a mi familia porque me apoyo durante todo este tiempo, a los maestros por todo lo que nos apoyaron también y nos enseñaron y a la escuela por darnos la oportunidad de estar aquí. Yo creo que le agradezco a toda la gente que ha convivido conmigo, que ha estado conmigo, desde que pertenezco aquí a la UNAM, desde amigos, desde maestros que han dado mucho por mí, desde la misma familia y desde mi hija. Antes que nada agradecerle a mi familia en el apoyo que me ofrecieron, mis maestros por la paciencia que tuvieron conmigo y a mis compañeros por estar a lo largo de esta carrera ayudándonos mutuamente. Cada año nos deja nuevas y mejores experiencias. El tiempo transforma a la universidad, nos hace crecer y consolida nuestro prestigio académico. El hecho de que Acatlán tenga 30 años ya en existencia es muy bueno, solamente que espero que dure muchísimos años más, que llegue a cumplir todas sus metas y los objetivos. Me parece algo maravilloso y sobre todo que en mi generación se haya convertido en FES, lo que da una oportunidad más de no abandonarla con la licenciatura, sino continuar en el posgrado aquí mismo en la FES. Acatlán es un excelente espacio para tu formación personal, más allá del aula. La FES Acatlán ha cumplido 30 años y ha evolucionado a través de sus 30 años. Dejó de ser escuela profesional para convertirse en FES Acatlán. Me siento muy orgullosa de pertenecer a esta escuela. Este fue el primer paso. La Facultad de Estudios Superiores Acatlán te desea que continúes con un desarrollo profesional pleno y espera que tu espíritu universitario contribuya al engrandecimiento intelectual y material de tu alma mater. Hasta pronto, compañero. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar. La llegada de otro amigo. Por mi raza, hablará el espíritu.